Yasmín, ¿y qué tú quieres para una noticia grande? ¿Qué? ¿Qué tú quieres para una noticia grande? ¿Tú tío? ¿Tu tío? ¿Qué tú quieres para una noticia grande? ¿Eh? ¿Cocinar? ¿Y hacer harina? Bailarina. ¿Y tú? Yo quiero hacer... ¡Ah! Yo quiero hacer una mariposa. ¿Una mariposa? Una mariposa es una cosa que vuelas, uno puede volar. ¿Cocinar? Quiero hacer una mariposa del trabajador de talón. ¿Tú quieres arreglar el cabello? ¿Te gusta arreglar el cabello? ¿Tú te vas a trenza? ¿Y yo también? ¿También? ¿Tú quieres estar presidiendo cuando tú seas grande? No. ¿Eh? No, ¿por qué? ¿Que ella quiere...? ¿No quieres estar presidiendo cuando tú seas grande? No, yo se lo veía de... Es que tenía la mariposa. ¿De PLD? Sí, pero es que... Yo sé de papá y tu mariposa. ¿Tú era de papá? ¿Pero ha ofendido a mi esposa? No se va a sudar. ¿Y cómo? No se va a sudar. ¿Y, y, 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 y? ¿Y yo veía que... Tueba la mío... Y para mío... ¿Eso es lo mío? ¿De lo mío? ¿Tú vas a comer? Dime el menú. ¿Cuál es lo de aquí? ¿Qué es lo que hay aquí, dime? ¿Qué es lo que ven aquí? Hay, 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 ay, aquí ven el... Pescado, pulpo, habichuelas, habichuelas, no quiero nada, pero mami vende, pero mami vende. Y hace mucho tu mami tiene negocio. También como ustedes quieren una favorita se la compran, y las cosas se la compran. Si ustedes quieren mi mamá se la compran. Si, hay una pasadera que en la playa peca una cosa, pecado, de todo el curso. Y el nombre tuyo, aquí en el terreno. Claro. Yo soy de la terreno. ¿Ustedes son hermanas? No, yo tengo la mamá de ella y mi hermana. ¿Ustedes son primas? Son primas. Yo soy tía de ella. ¿Por qué yo tengo? Porque la mamá de ella es su hermana. La mamá de ella es mi hermana. Yo tengo otra hermana. Tengo otra hermana que se llama Lulia. Porque yo soy tía de ella. Y es mi hermana, yo digo manita. Porque ella me dice madre. Yo le digo manita que ella me dice madre. Dime manita. 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 Y ella. ¿Ustedes le quieren mucho? Pero a veces pelea. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ella se muestra mal conmigo. ¿Se muestra mal? ¿Esa verdad? Ay no. Yo, como me estoy comiendo algo y yo le digo. Fíjame que yo no he comido. Ella dice no quiero apurar. Me cuesta mal. ¿Qué? Ay no. ¿Cómo haces eso? ¿Y cómo haces una pelas? Abajo de la boca. Sí. ¿Y quién te peinas tan bonita? Mi mamá. Ok. Ok. Mi mamá. Nada pues. Díganle adiós a la cámara. Adiós. 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 Mándale un saludo a nicido.com. Adiós. Adiós. Dile nicido.com. Un saludo a Nic. Adiós. Adiós Nicido. Adiós Nicido. Adiós Nicido. Adiós Nicido. Dile adiós viajera de. Bye. Yeah. Ok. Yeah. Lord. Docturno. Abajo de la choraleza. Yo creo que la llama el acto está cambiando a laке,